Que onda pinchas yeseros y piñateos Pues hoy les tengo un nuevo review de mierda Y pues bueno hoy les voy a mostrar lo que es el muñeco El Chucky de la marca de NECA Pues bueno antes que nada pues les quiero decir que este muñeco Se lo compre a cadaver niño Aquí podemos mostrar sus redes sociales Este se lo compre a el y super recomendado Obviamente estuvo al pendiente siempre de lo que fue el envío Hasta que me llego el paquete a la casa y super confiable Así que denle sin miedo es un excelente vendedor Y pues también vende por Mercado Libre Y también vende pues por su página Por su Facebook Y pues lo recomiendo al 100% Recuerden chicos que no deben de comprar piratería Porque ahorita los pinches plastiqueros Y los pinches yeseros Todos esos pendejos que comen cuando hay Pues obviamente ya están tratando de imitar Lo que son el movimiento de los ojos de este muñeco Ya están sacando sus pinches bucles Y sus pinches monos piratas Y ya les están poniendo el movimiento Porque todos esos perros copean todo Pero obviamente por más que le metan Pues nunca se va a igualar al original Y pues bueno chicos Este también agréguense a lo que es este A Facebook De los chicos buenos Tin 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 El Facebook de los chicos buenos Es un grupo pues de De puro fan de Chucky Y pues es un grupo top De lo más top Porque hay pura cosa de calidad Entonces este pues ahí Es donde están los verdaderos coleccionistas Y pues agréguense ahí Para que muestren sus colecciones Y todo Y pues bueno Vamos a ver Esta reseña de este excelente muñeco Que me encantó Chicos pues me acaba de llegar El nuevo Chucky cicatrizado De Bride of Chucky De la marca NECA Y pues como pueden aquí observar Pues aún está con Sus hinchos Y está todavía ahí bien protegido Este Vamos a hacer un bot Sin de mierda Pues para que podamos observar Bien este muñeco Que de como quiera Yo sé que ya hay muchos Un bot sin de mierda Del muñeco de NECA En la red Pero de como quiera A mí me vale madre Porque yo voy a hacer mi propio Un bot sin Y pues bueno La caja no es muy diferente Aquí como pueden ver Pues es la clásica Caja amarilla Solo que Trae aquí como Que simulación Como que si la caja Estuviera vieja Como que se tuvieran Manchas así En la parte de abajo Así como si estuviera Como quemada Como vieja Y pues bueno Eso es lo único Diferente de la de Toxic Pues que aparte Este no dice Ni Trico Trico Studio Ni nada de eso Bueno pues vamos A observarla Vamos a proceder A abrir La jotada Y aquí lo tenemos Afuera de su caja Como pueden ver Esta Esta pieza de Neka Lo que es esta parte Del fondo Es azul Ya ven que los de Tox Es así como que rojo Los de C8 Aquí es rojo El fondo Este es azul Y la verdad que Miren Trae aquí Un instructivo En la parte de abajo Aquí trae un instructivo Y como que si fuera Un bebé Aquí Un nenuco de mierda Y pues bueno chicos La verdad que Estoy impactado Con esta pieza Porque El suéter Se ve como si estuviera Súper sucio Súper viejo Le dieron una tonalidad Así como que Realmente Si es el de Bride O Chucky Porque Esta súper viejo El overall Se ve Muy sucio Los zapatitos También Se ven como Tiznados Como sucios Pero no están No están así Llenos de polvo Ni nada Así se ven Realmente Pues la figura Está Muy bien lograda Los detalles Y pues bueno Vamos a quitarle Estas mamadas De cinchos Volvemos al estudio Hijos de su puta madre El muñeco Viene súper Protegido Trae aquí Una tapa Así como Tipo como Lo de la Figura de acción De Neka Y viene súper Protegido Vamos a Observar Vamos a sacarlo De su caja Aquí podemos Observar El instructivo De Neka Bueno pues aquí Aquí vienen Los movimientos Que puede hacer El muñeco Me da mucha risa Porque parece Como que si Fuera un nenuco El de las fotos Pero pues si Traen su instructivo Y está Pues está padre Y pues bueno Vamos a observar El muñeco El doll De mierda Y bueno chicos Pues aquí tenemos El doll Afuera de su caja Como pueden ver Pues está Increíble El muñeco Trae este pues Como todos saben Pues trae El overall El overall De pana Esta es la segunda Versión Trae los colores Como que el color Verde limón Pero si pueden Ver aquí Que el overall Y el suéter Se ven así Como que Súper Como sucios Se ve como que Si estuviera muy viejo Muy maltratado Y eso Es un plus Que le da A este A este muñeco Y saben que es lo que me gusta Que se para solo Se para solo Hijos de su puta madre Porque Ya ven que luego Los detots Hay que ponerles base O así Porque luego A veces no se sostienen Con facilidad Y pues Este muñeco Si se sostiene Con facilidad No No batallé en nada Para que se Para que se pudiera parar Esta Esta increíble Miren Este Aquí se pueden ver El detalle De los De los dientes Por la parte de Si se le ve así Como que hueco Miren Así por O sea No No está plano Si tiene como que Como que hueco Por la parte de la boca Como que si realmente Si Pues si la tiene abierta Este En la parte De lo que son Pues los ojos Este pues Ya saben que Que a los de Neka Se le mueven los ojos Uno le puede mover Los ojos Así como uno Se los quiera posicionar Y pues Trae sus grapas Reales Aquí Aquí vemos que trae Las grapas Reales El cabello En la parte Esta parte Está Injertada Lo que si tienen Que tener cuidado Es que por ejemplo A la hora de que Los empiecen a peinar Pues la parte De la drapa Si deben de tener cuidado Porque Luego esto Se les zafa Se les zafa Un buen el cabello En esta parte De la drapa Entonces este Si hay que tener cuidado A la hora de De peinarlo Y pues Aquí Esto pues simula Como que es metal Pero pues Está pintado Y pues Las heridas Se ven Muy padres Y pues Trae pues La La parte De De la La cosida En las manos Pues esto Esto si está pintado Esto no es Así este No es No es Hilo No es hilo real Y pues Pues Traen sus Sus logos El overol O sea Pues No es muy Distinto A lo que es Los tots Pero La espuma Si se le siente Diferente La espuma Siento como que El muñeco Está un poquito Más ligero Y como que Es de mejor calidad La espuma Si siento Y pues Ya sabemos que También se mueve Se le mueve La cabeza Nada más que Así como que Gira Pero No tengo Esclavo Que me ayude A grabar Entonces Ahí si batallo Para Para poderle Hacer los movimientos Pero pues Bueno Ya eso Ya se pueden ver En En reseñas Ya lo han visto En otras reseñas En En youtube Pero pues Si No es nada No es mucha Diferencia Con los de tots Pero en cuestión De calidad Si está Si está Un poquito Mejor En la cuestión De la espuma Y los detalles Los detalles De la escultura Si están Más Más bien Logrado Lo que es El El Neca Y pues Los zapatitos Pues ya Ven que Está así Se ve como Como tiznado Pero no está Tiznado Se ve así El color Así como si Estuvieran viejos Y trae sus seguritos En la parte De aquí Aquí para que Se pueda mover La cabeza Lo que es La espuma La espuma Es color Carne No es así No es así Amarillenta Ni Ni blanca Como lo que trae En el tots Esta es decir La espuma Es como Es color carne Entonces Pues se ve Se ve mejor Bueno En el good guy En el good guy De tots Si se ve amarillento La espuma En el de set Ochoqui Es espuma Y en el de Tiffany Si es color carne Pero Siento que si está mejor Miren Parece plástico Pero es Es la espuma Esta parte de aquí Como ven chicos La verdad que si Está muy genial Quien me atiende Están muy padres La verdad que si Este Si les recomiendo Mucho Esta Este doll Este doll Está increíble No puede faltar En su colección Y pues No duden en comprarlo En adquirirlo Es una Es una joya Es una verdadera joya Esto es en unos años más Pues va a costar mucho dinero Porque Quien sabe por cuanto tiempo Llega a tener La licencia NECA Así como le paso a A Tricotric Studios Entonces si Si recomiendo Que Pues que se hagan De este Doll de mierda Está muy bien logrado Esto si es como Un bride of choccy Como el bride of choccy Que siempre soñaron tener El muñeco se ve Super sádico Tiene su expresión Muy maquiavélica Y pues Si Si me encantó La figura Nada No se arrepientan De De gastarse Sus 15 16 Sus 13 Sus 14 En un muñeco De estos Porque si está Muy padre La verdad Como ven Chicos Lo comprarían O no lo comprarían Dejen sus comentarios Ahí Si quieren tirar O cualquier cosa Pues aquí Sus ojos Pues se ven Super realistas Si tienen La apariencia Como de que Si tuvieran Fondo A lo mejor Tampoco no son Como de cristal Pero Si se ven Realistas Como que Si tuvieran Fondo Y tienen Lo que son Sus venitas Aquí se ponen Sus venitas Ya uno Lo puede Mover Hacia Donde Quieran Ponerle Los ojos O posicionarle Por la parte De abajo De las suelas Aquí Miren Miren como se ve Simula Como que Si estuvieran Raspados O no sé Como si Estuvieran Las huellas Así pisadas Como que Se hubiera Pisado Harina Tipo No sé Tipo Como en la Como en la Uno Pero Recordemos Que En Bridal Chucky Tiffany Hace Un pentagrama De cal Y Y el muñeco En medio Entonces Si Me imagino Que simula Aquí Que Que fue Cuando Salió Salió Corriendo De ahí Del piso Y Desmadró El pentagrama Con Con las Huellas De los pies Como ven Un pentagrama ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bye!